Noticias en un minuto Un amplio despliegue desarrollarán las autoridades para garantizar la realización de las fiestas agostinas de 2018. La PNC anunció el despliegue de 2097 agentes policiales que participarán en el Plan de Seguridad entre el 28 de julio y el 6 de agosto, con motivo de las fiestas en honor al divino Salvador del mundo. Como parte de las acciones del Plan 10, el vicepresidente Óscar Ortiz, junto a otras autoridades de centros penales, verificaron parte de los resultados del modelo Yo Cambio. El vicepresidente visitó a los privados de libertad que trabajan en diferentes programas dentro de la granja penitenciaria de Santa Ana. Comunidades organizadas de Quesaltepeque plantearon peticiones a referentes de las instituciones gubernamentales en la mesa de diálogo. Esta mesa ha sido instalada por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción para recibir las demandas de la población.